...bueno pues hoy estamos organizando las primeras jornadas formativas... ...en rescate de altura, ciudad de Linares... ...y bueno pues se trata de ocho cuerpos de bomberos a nivel nacional... ...lo mejorcito que hay en España, la élite en rescate de altura... ...y bueno pues son siete itinerarios... ...que los tenemos distribuidos por todos Linares... ...bueno aquí tenemos uno de ellos que es Santa Margarita... ...que se va a hacer un rescate en un árbol... ...y bueno pues un poco en definitiva de lo que se trata ¿no?... ...de que con esto lo que intentamos es que un aprendizaje... ...que nuestro cuerpo de bomberos aprenda de otros sistemas de trabajo... ...de otros cuerpos y entre todos pues unifiquen un poco... ...lo que son los criterios en definitiva... ...y bueno invitar a toda la ciudadanía que quiera venir a acompañarnos... ...a que vea todos los rescates que se van a hacer... ...porque son muy interesantes... ...y también recordad que son muy peligrosos... ...porque son rescates que prácticamente son... ...lo que se están haciendo son rescates reales ¿vale?... ...esta mañana bueno pues la información que tenemos... ...una persona ha caído de una cubierta... ...y bueno pues está todo relacionado... ...no hemos tenido que regresar rescates... ...solamente nos ha requerido la policía científica... ...para ver qué medidas de seguridad estaban implantadas... ...en esta empresa y nada más... ...bueno en un accidente desgraciadamente... ...pues no hemos podido hacer nada pero bueno... ...quiero decir el enfoque que nosotros le damos a esta jornada... ...precisamente al que ha dicho el concejal... ...lo que tratamos siempre es de que lo rescate... ...sobre todo cuando trabajamos en altura... ...pues de evitar todo tipo de accidentes... ...y para eso hay que tener medios... ...hay que tener conocimiento... ...y lógicamente eso se adquiere... ...pues como estáis viendo... ...como estáis viendo la preocupación desde el servicio... ...desde la concejalía de bomberos precisamente esa ¿no?... ...de que estemos preparados... ...de que tengamos una formación lo más alta posible... ...porque lo que no queremos que a nadie... ...de nuestro entorno de Linares... ...de la comarca pues que si tenemos que intervenir... ...siempre con garantía... ...porque la siguiente esta mañana pues bueno... ...pues como ese puede pasar... ...y tenemos que estar en este caso... ...preparados para ello... ...ya lo hemos comentado... ...y además lo tenemos allí en el parque... ...o sea el parque bomberos de Linares... ...llevamos de un par de años para acá... ...últimamente hemos adquirido... ...pues materias que nos faltaban... ...sobre todo unas camillas especiales... ...que tenemos precisamente para evacuar a personas... ...que se quedan atrapadas en una estructura... ...y esa camilla lo que facilita en este caso precisamente eso... ...es la comodidad, la fiabilidad... ...y la garantía de que esa persona... ...pues una vez que hacemos el rescate... ...no empeorar esa situación... ...y gracias a este material que tenemos... ...pues precisamente... ...todo lo que estamos viendo de los ocho equipos que han venido... ...pues el parque bomberos de Linares cuenta... ...cuenta con material más que suficiente... ...siempre hay que mejorar... ...pero más que suficiente para intervenir... ...pues en cualquier lugar de aquí de Linares... ...dios no quiera... ...pero hay nivel, hay preparación... ...y hay material... ...ahí a propuesta del concejal... ...pues se mandó una reunión con todos... ...con el ayuntamiento... ...con las concejalías competentes en el área... ...con policía local... ...en este caso con el 061... ...que hay una unidad también... ...precisamente y luego con los compañeros del parque... ...que se ha organizado... ...por equipos, por grupos... ...y los propios que están de guardia... ...para que si pasa algo... ...pues evidentemente responder... ...con el camión escala también... ...que lo tenemos preparado por si acaso... ...pero bueno, todo se está... ...hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de incidente... ...todo ha sido en este caso un espectáculo... ...habo de espectáculo pues porque... ...esta gente es que es lo más que hay... ...la habilidad, el poner una cabecera... ...para hacer en este caso un arrastre... ...para hacer un descenso vertical... ...para subir, para bajar... ...cómo ascienden a través de una estructura... ...pues nada más que ver esto ya está... ...y sobre todo la gente, los bomberos que han venido de... ...no a participar... ...pero sí a ver todo esto ¿no?... ...un enriquecimiento bomberil como yo le llamo... ...un cambio de impresiones con todo y... ...y hasta las siete de la tarde... ...vamos, vamos a estar en ello... ...y yo por mí pues estoy encantado ¿no?... ...lo siguiente. ...así voy yo... ...no me considero ni muy malo... ...ni muy bueno, me considero bueno que... ...que... ...lo que hay, lo que tenemos que estar es... ...digamos, ser competente en cualquier tipo de situación... ...y resolver, causando los menores daños... ...y garantizando la seguridad de... ...de los miembros de la dotación. ¿Qué le parece este tipo de formación que ha organizado Linares? Pues me parece estupendo... ...me parece estupendo... ...y cada vez se está fomentando más este tipo de... ...de concentraciones... ...vale... ...lo cual obliga... ...a que los que vienen a participar... ...pues le metan en gusanillos tanto el día entrenando... ...el entrenamiento al final... ...repercute en el ciudadano. Bueno, y los enclaves que están recorriendo... ...¿cómo lo vean? Pues hasta ahora... ...hasta ahora hemos recorrido uno solo... ...porque se nos ha olvidado en Sevilla la... ...la ondilla... ...y el lanzamiento de ondilla... ...entonces claro... ...para acceder a sitios altos... ...pues te la tienes que ingerir otra vez... ...y aquí tenemos el árbol... ...que veremos a ver cómo lo hacemos... ...pero al menos tendremos que ir por el tronco... ...estilo antiguo como se suele decir... ...pero habrá que resolver... ...la situación inicial... ...¿vale?... ...porque tú lo que tienes que garantizar... ...o el equipo lo que tiene que garantizar... ...es la seguridad de los que lleva... ...porque si dentro de un accidente... ...tenemos otro accidente... ...me parece que mal vamos... ...entonces lo primero que hay que garantizar... ...la seguridad de los que van a trabajar... ...hace una buena planificación... ...y dependiendo de la capacidad de... ...de los miembros de dotación... ...y los equipos que tenemos disponibles... ...se actúa... ...hace poco hemos tenido un accidente... ...en el puente del Centenario... ...una persona... ...a 80 metros de altura... ...con una parada cardíaca... ...hemos tenido que utilizar la grúa torre... ...para la evacuación de ella... ...pero bueno... ...en este tipo... ...los más, más, más... ...es las cimas... ...en cimas... ...bueno, en cavidades subterráneas... ...en cañones, barrancos... ...entonces... ...son... ...actuaciones diferentes... ...porque se utilizan otros equipos... ...la formación tiene que ser más específica... ...y todo el mundo no va... ...y todo el mundo... ...la formación el que se digestive... ...